hola amigos que tal se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo se preguntarán porque tanto carro atrás de mí acaso estoy en un car show es un dealer pero es el dealer de carmax viene a ver qué tipo de carro tienen que se encuentra por aquí pero más que nada viene a ver cuánto me daban una oferta por el honda ya saben que se viene el nuevo el nuevo mustang gt bastantes caballitos buen precio así que aquí vamos a ver una vueltecita en lo que nos dan una oferta para honda como les digo no es vine aquí a carmax vine a ver qué tipo de oferta me daban por el honda tenemos ya una buena para ver si lo podemos vender o cambiar más que nada vender porque tenemos agarrar el nuevo el nuevo honda y bueno cuando el nuevo mustang perdonen y entonces ando viendo como qué tipo de carro agarrar yo sé que agarrar el gustan gt el nuevo tallo chido pero primero hay que vender el honda porque no vamos a poder tener dos carros así que yo no monetizo todavía en youtube así que para generar para tener dos pagos pues como que no pero mientras vamos a estar revisando estos carros de aquí lo que es el la ford es una raptor la falta muy padre muy bonita pero la verdad yo no soy de camionetas y me gustan si tendría una pero siento que la tendría nomás como para de lujo ahí en caso que puede tirar alguna basura mover algo pero la neta si está chida y por esta raptor 2019 tiene 62 mil dólares hay seis cilindros 3.5 también poquito en la ciudad era nomás 18 y 15 ay caramba pero vale 62 baros una raptor déjenme ver si está abierta ok por suerte si está abierta pero el espacio está muy chiquito solamente no puede entrar yo te voy por aquel lado para que la vean más mejor a ver vengan si vamos a verla por este lado oiga nunca me he subido una raptor creo esta por eso me gusta venir aquí a karmac te puedes subir a los carros pero está muy padre chequen y todavía huele a nuevo esto es un truco no déjenme decirles está muy bonita alcanza los 140 tiene bastante poder bonito volante raptor ahí el detallazo lo que me gusta aquí de karmac que puedes subirte a las trocas a la que una vez soñaste poder subir de perdido ahí está mira una raptor bastante espacio de hecho atrás también tiene un montón de espacio pero muy padre vamos a seguir vamos a seguir viendo carros pero si ahí está miren 62 mil dólares una raptor lo cual si está carita pero es una chulada de troca la verdad vamos a seguir viendo a ver que que más nos topamos por acá obviamente más truquitas más más livianitas pues un poquito más de mamá para las mamás pero ellos ya saben que yo soy más de deportivos así que aquí vamos de aquel lado que es donde está lo deportivo oigan que caliente está esto eh ya no les había puesto video porque pues iba a los car meets iba a los car shows no estaban tan chidos pero realmente ya voy a traer un poquito más sobre el el diario de mi vida o donde me la paso normalmente pues voy mucho a los car shows pero sea grande sea pequeño ya se los voy a estar mostrando para que estén ahí al pendiente de los videos hey del giveaway no se me olvida así que pues es que nadie necesito que comenten que le den like por favor ahí compartan el video también para que obviamente lleguemos a más personas y así este voy a hacer el giveaway bien porque pues si no haces uno pues solamente uno se lo va a llevar así que por ahí comenten y denle like porque hagamos este giveaway y por mientras llegamos acá a los carros como les digo cuatro puertas puros cuatro puertas pues la neta se nos andamos buscando vamos a ver si encontramos algo de de dos puertas y deportivo obviamente allá me gustaría ir a un deportivo pero eso ya ya es otros niveles no alcanzamos todavía porque obviamente también no monetizamos aquí en youtube pero próximamente lo haremos así que compartan miren uy que chulada próximamente también uno de esos unos dos o tres añitos más podamos tener un corvette está muy chido está muy bonito ya la verdad chequenlo algo así pero a la vez no porque si ya tiro está muy está muy chiquito y pero pues ahí se anda andando muy bonito quien velo por adentro vamos a ver por adentro como les digo ah pues no obviamente no nos van a dar chance pero esto es lo que está está muy padre está chiquito compactón pero nada no es algo así que ando buscando tienen alrededor de 24 mil dólares un 2008 miren pero pues no dos puertas pero tampoco se pasen verdad y pues obviamente aquí si tienen lo que más o menos andamos buscando que esto es un GT 350 Shelby pero pues creo que mucho mucho poder y mucho varo así que anda alrededor de los dos mil diecisiete como les digo Shelby GT 350 cincuenta y siete mil dólares la verdad pues sí está muy padre muy bonitos pero mucha feria cincuenta mil cincuenta y siete varos no pues mejor agarra el nuevo el nuevo Dark Horse el nuevo Mustang que va a salir pero pues un Shelby obviamente ustedes saben que sube su su valor mayormente a como vaya pasando los años vamos a seguir buscando su varito no cuatro puertas Mustang un 5.0 si quiero un 5.0 pero obviamente como les digo no me voy a aventar por un 5.0 2020 cuando sabiendo que vienen los nuevos modelos de los Mustangs este sí está abierto miren este es estándar este está chido 5.0 pero pues obviamente el interior no me gusta el volante tampoco y ahora que viene el nuevo diseño del Mustang por eso me quiero aventar por el Mustang GT porque el diseño ya es otro más chido más bonito y este pues nunca me ha gustado así que descartado este Mustang es un 2015 por 26 como les digo por este precio pues mejor ya me aviento por el por el nuevo GT 2023 o ya yo ya es 2024 2024 480 caballos modelo ya más más nuevo interior más modernizado así que pues mejor nos aventamos por este precio pues mejor por el nuevo así que pues no ahorita nomás andamos viendo miren como aquí tiene un 86 también como lo que yo tenía antes pero no es que ya saben que es este es color grisecito oscurito y no hay que eran plateado muy padres muy chidos muy padres de manejar está buen precio pero es un 2015 en 22 varos yo creo que mejor te irías por ya mejor agárrate el nuevo así que nuevo diseño por que 28 paga los 28 y entonces mejor te agarras el nuevo modelo digo sería mucho mejor los GTI ya tuve uno los Challenger Charger Dodge no me gustan están muy muy grandotes siento que mejor me compro un barco y me voy a la a la playa al mar a pasear debes de traer esta lancha por las carreteras descartados obviamente pero vamos a seguir acá viendo miren puro Dodge Dodge los GTI muy buenos muy bonitos muy todo me llevan en mi carro miren lo van a lo van a calar lo van a calar pero a la hora de la mecánica mejor ni hablamos esto es lo que tienen que un 2020 vale 41 baros un Celeste hay tienen dos pero este vale 41 es un año 2020 están muy bonitos muy deportivos muy lo que quieras es muy GDM pero como les digo en hora de la mecánica ahí si agárrate simplemente el cambio de bujías y está cerrado se los iba a enseñar por dentro pero está cerrado es estándar como les digo me ando buscando algo de dos puertas ya encontré algo de dos puertas pero también tiene mucho problema así que miren encontramos encontramos el 2022 Camaro ZL1 por 70 baros una chulada de carro la neta dime lo que quieras pero un ZL1 demasiado poder miren los rines hermoso rines está abierto para enseñárselos lamentablemente no pero aquí adentro automático muy padre pero 70 pesitos creo que mejor me agarra el nuevo Corvette por 70 baros y un poquito más deportivo obviamente fibra de carbono ahí ZL1 muy padre pero para 70 baros mejor si algo más deportivo como sería este Corvette afecta muy padre muy bonito como les digo pues ya casi nomás le tendría que poner como 10 baros más más bien 12 baros más porque es el Stingray miren 2020 Chevrolet Corvette Stingray 82 baros es una chulada la neta de enfrente parece Ferrari cambiarle ese logo y es un Ferrari pero no pues no lo voy a poder abrir me voy a querer abrir para enseñárselos pero no pues lamentablemente no pero el interior es rojo está muy padre la verdad pero uff es mucha lana 82 baros por eso les digo que mejor nos esperamos al nuevo Corvette esperamos la oferta que nos hagan aquí a ver si lo podemos cambiar o vender o que hacer pues yo preferiría venderlo o que me dieran mínimo lo que debo para poderme quedar limpio y así poder agarrar el nuevo Mustang GT como digo pues vale 45 nuevo diseño nuevo interior con más caballos y que más quieres este es un Nissan Nismo creo el Nismo también lo tiene bastante carito son 2015 por 33 mil dólares 33 baros no he sido muy fan de los Z si están bonitos una vez que hice uno la verdad para que les digo que no están muy padres bonito diseño se me figura mucho al Supra ya saben que yo tuve el Supra y se me figura bastante el Supra así que no sería tan mal pero es un 2015 por este precio mejor si me espero para el nuevo este si está abierto se lo voy a enseñar es interior rojo mismo también los asientos Z mismo volante bonito volante de alcantara automático como les digo por estos precios no trae pantalla no trae apocaple nada y pues la neta pues por algo que nunca me ha agarrado un nissan también nissan z por eso no nunca me han convencido una porque déjame en su boca una por esto ya estamos muy muy a los 23 del 22 23 el año pues ya era porque tuviera más mejorcito todo ya saben que apenas sacaron el nuevo nissan y pues la neta el interior si 10 de 10 exterior la neta no no me gustó yo esperaba que fueran a sacar como este mismo modelo pero el interior obviamente ya mucho más rediseñado tablero nuevo más digital una pantalla para todos porque mira es el mismo es el mismo no traes ni pantalla va a tener que poner una pantalla de aftermarket cambiarle aquí todo esto y pues la neta muy cuidado y todo pero como les digo aquí toda esta parte y esta parte de aquí nunca me han gustado por eso nunca me he comprado uno como les digo amigos estoy buscando dos puertas pero deportivo el super ya no obviamente ya no quiero ya lo calé tuvo detallitos que no me gustaron otros que si me no sé no digo que ya nunca pero tal vez vuelvo a agarrar otro así que no sé a ver qué dice un más el futuro honda typeart también no crean que soy muy fan de eso obviamente cuatro puertas muy chido y todo lo que quieras pero cuatro puertas a mí dame algo de dos puertas me gusta más ahorita vemos cuánto me dan de oferta si vemos si lo podemos vender para quedar limpios quedar a mano y poder esperar el nuevo Mustang GT de hecho ahorita voy a pasar ahí a la Ford voy a preguntar a ver cuánto en cuánto tiempo se tardaría en llegar y ver si cuánto le van a poner también de de markup porque ya ves que le van a poner algo seguramente así que esperamos y ahorita les enseño cuánto es mi oferta amigos pues ya tenemos la oferta que nos hizo CarMax por nuestro carro así que ahorita se los voy a estar enseñando pero créanme que no es realmente lo que yo esperaba por el precio que está en el mercado ahorita el Honda mi Honda Civic que es hay un 2022 como está en el mercado ahorita la verdad yo no esperaba este precio muy bajo muy muy de a tiro por donde si yo no esperaba que me dieran ese precio pero bueno que se le podía hacer Honda 3i deportivo alerón fibra de carbono por de hecho espérame déjenlo abro ok miren ustedes saben que bonito el interior no está nada feo bien cuidado pero aquí es donde está lo lo que no pues no está tan chido verdad déjenme tapar aquí porque entra mucha me candida el sol me ching el precio pues realmente no 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 es lo que yo esperaba y aquí se los voy a mostrar son 27 baros por el Honda en el mercado anda alrededor de los 38 si ya te hace mucho 40 no pero andan 38 usados nuevos no te quieres ni imaginar andan los 45 por el markup y todo el rollo pero si 27 baros por el carro y cuando ellos lo quieran vender lo van a vender en 38 así que no no es lo que esperábamos un precio muy bajo la verdad no este pues así no me aviento porque no la neta no vamos a quedar ni a mano ni igual sería estar viviendo en esta pero si 27 baros por el precio que me dan del Honda Civic que hay pero bueno se hizo lo que se pudo se vino por la oferta a ver que hacían me prendo el carro porque me estoy cociendo está haciendo un calor bueno no está tan grita como 80 pero adentro en un carro encerrado pues sí así que no no 27 baros no se hace vamos a buscar otra oferta ahorita vamos a la Ford a preguntar cuando llega el nuevo Mustang que fechas tienen y vamos a ver cuánto de marca le planean poner ahí y pues sí a ver cómo trabajamos en esto porque a ver si podemos conseguir el nuevo Ford Mustang y si me ayudan pues a monetizar aquí en YouTube pues lo conseguimos mucho más rápido si no pues qué vamos a hacerle así prendo esto que me estoy cociendo de a tiro un poquito de aire porque está medio caliente así que vamos a la Ford a ver qué nos dicen ok amigos pues así el asunto con lo del nuevo Mustang obviamente supuestamente va a salir para este verano pero no va a llegar por ahí como en a los últimos de este año a los últimos va a salir probablemente va a llegar como a las ciudades más grandes va a llegar primero y ya a las ciudades más pequeñas o no sé cómo se maneja y el chiste que pues estos rumbos y todo y pues va a llegar por ahí a finales de año y ya saben el precio pues está en 46 más el precio que le pongan ellos pues obviamente ya va a salir como en 50 55 no sé si van a pasar de precio más cheap pero vamos a ver qué números se trabajan va a llegar para los últimos de este año el Camaro también pregunté por el Camaro que van a hacer este año van alrededor de los 55 mil dólares pero bueno nos gusta más el nuevo Mustang vamos a tratar de ir por este del nuevo Mustang no sé si lo conseguimos si me ven no ponen a compartir este video dale like vamos a luchar por conseguir ese nuevo Mustang así que no queda más que esperar para finales de año y si acaso llega a llegar uno de X cosa pues yo les notifico otro video diciéndoles que vamos a ir a ver el nuevo Mustang y ver números y ver cómo anda el asunto ahí pero pues hasta ahorita nos vamos a quedar con el Honda por un buen rato y recuerden amigos portense bien y nos vemos en el siguiente video pasenlas bien y pues les deseo feliz tarde feliz día y ahí nos vemos gracias por que nos los veo y nos vemos bye bye